Hola, en esta ocasión vamos a cambiar un poco la tendencia de vídeos anteriores y vamos a empezar a mostrar instrumentos. Como el primero hemos escogido este plato de Silvia, el Beautiful Baby, es un plato que para nuestro gusto es uno de los más personales que Silvia ha podido fabricar. Es el único que tiene estampada la firma de Armand, que es uno de los hermanos de la saga Silvia y de los creadores de esta marca, entonces eso también lo hace que el plato coja categorías. Este plato es de la serie Avery, pero ellos no lo catalogan ni como Raid ni como Crash realmente, porque es un plato versátil como para poder utilizarlo en ese sentido. La característica mayor de este plato son los tres remaches que tenemos aquí justamente al lado del borde, que sin duda hacen que sea un plato con un carácter muy muy personal. El grosor del plato es medium thin, lo cual podríamos encontrar un sonido espeso, grave y también con mucha definición. Vamos a ver como el plato interactúa con diferentes tipos de mazas para que vea el sonido que podemos conseguir. Vamos a probarlo primero con una paqueta de bellota muy fina, veréis como el plato coge mucha definición y ataque. Veis el tipo de sonido, súper definido, pero siempre con el carácter de los remaches en él. Vamos a coger ahora una paqueta 5A, normal, clásica, convencional. Tiene bastante más cuerpo que la otra, también pierde un poco de definición. Una paqueta tipo rock. Veréis como el plato ahora abre muchísimo. Una paqueta de nylon, ganará en brillantez. Y ahora vamos a probarlo con dos tipos de baquetas, unas escobillas y unos rudos. No son mucho las marcas que apuestan todavía por los remaches, pero sin duda Siljan ha seguido apostando por esta serie y para nosotros es un acierto total.